Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear una cuenta paso a paso en Windsor Brokers, un broker bastante conocido que te permite operar en diferentes tipos de activos en formato de CFD. Entonces bueno, para ello primero de todo accedes al enlace que tienes en la descripción, también fijaos en el primer comentario el cual te lleva a esta página y dentro vamos a pulsar aquí en cuenta abierta, que sería abrir cuenta real, ¿vale? Está un poco mal traducido pero significa eso. En caso de que te lleve directamente aquí el enlace de la descripción, pues ya estás en el sitio adecuado. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir arriba a la derecha y vamos a cambiar inglés por español en caso de que lo tengas en inglés. En este caso ya está en español, como ves, todo lo que está escrito está en español, así que vamos a dejarlo así, aunque ponga inglés aquí arriba, ¿vale? Entonces vamos a ir a por el proceso. Primero de todo seleccionamos el país, en mi caso España, después ponemos el primer nombre tal y como está en tu documento de identidad, tu nombre real, luego los dos apellidos, luego el teléfono con el más adecuado, en mi caso más 34 de España, el correo electrónico que vincularás a tu cuenta, una contraseña que sería la clave. Aquí vamos a seleccionar o inglés o árabe, yo dejaré inglés y aquí en tipo de cuenta tienes cuenta en vivo, que es cuenta real o cuenta demo, que es cuenta simulada. Supongo que lo que querrás hacer es una cuenta normal, una cuenta real, es decir, cuenta en vivo. Vas a confirmar que no eres estadounidense en caso de que no lo seas y esto es opcional en caso de que quieras recibir noticias y demás promociones, yo en mi caso lo dejaré sin seleccionar. Así que voy a completar todo lo que te he dicho y voy a volver y seguimos. Perfecto, ya lo tengo todo, le voy a dar aquí a inscribirse. Felicidades, ahora puedes iniciar sesión en el portal de cliente. Acceso, y ahora lo que me está diciendo aquí es que mi correo no está verificado, que acceda al correo electrónico que he puesto al registrarme y lo verifique. Así que voy a ello. Si vas aquí en más, va en la barra lateral del correo y en todos lo vas a encontrar. Te llega un correo de support Windsor Brokers con un botón de verificar tu email address. Pulsamos y nos verifica lo que es la cuenta de email. Ahora ya le podemos dar aquí a login o acceso. Y ahora vamos a completar el perfil. Vamos aquí a perfil completo, que significa completar perfil. Lo tengo yo traducido todo, ¿vale? Pero aquí estaría, completar perfil. Y vamos ahí. Vamos a poner primero de todo si somos señor, señora o que somos. En mi caso, señor. Luego vas a poner tu nombre, tus dos apellidos, la fecha de nacimiento, la educación. Pues vas a poner si tienes educación secundaria. No tiene mucha importancia. Luego ciudadanía, en este caso española, Spanish. Estado civil, ¿vale? Pone si estás casado, soltero, vivo, tal. Selecciona el documento. ¿Qué documento quieres utilizar para verificar tu identidad? Tienes aquí pasaporte o número de identificación, que sería el número del carret de identificación según tu país. En caso de España sería de ni. Entonces yo seleccionaré número de identificación. Y luego debajo vamos a poner el número como tal. Y luego también lo que es la fecha de caducidad de dicho documento que hemos seleccionado. Así que ya te he dicho que se tiene que poner en cada sitio. Voy a completarlo ahora con mis datos y le doy a próximo y nos vemos en la siguiente ventana. Bien, ahora vamos a continuar con información de contacto y dirección. Vamos a poner primero de todo la dirección completa de donde residimos. Es decir, la calle o la avenida o lo que sea con el número justo debajo. Y luego también lo que es ciudad o pueblo donde vivas. El código postal que estará vinculado a tu dirección y a tu ciudad o pueblo. El país de residencia, en mi caso España. El número de teléfono, lo introduces aquí. Lo voy a censurar. Luego también el número de móvil. De hecho, en teoría, el número de teléfono y el número de móvil será el mismo en caso de que no tengas teléfono fijo. Por lo tanto, puedes introducir el mismo en ambos sitios. Y luego el correo electrónico que será el que has puesto al inicio y ya has verificado. Así que ya está puesto. Entonces pone aquí mi dirección de correspondencia es diferente a la dirección anterior. En caso de que sea diferente le pulsas, la mayoría lo dejáis sin pulsar y ya le dais a siguiente. Así que voy a completar y nos vemos en la siguiente pantalla. Información del inversor. Esta es una pestaña donde te va a pedir un poco de información acerca de fontes de ingresos que vas a depositar y vas a utilizar para financiar la cuenta y demás. Esto te lo piden todos los brokers. Lo puedes poner más o menos aproximado. Así que bueno, no voy a explicar en qué consiste cada cosa. Simplemente pues te lo pone aquí. Está totalmente claro. Seleccionas la adecuada y una vez completado todo le das a siguiente. Perfecto. Ahora aquí te va a pedir un poco de la expectativa que tienes con esta cuenta, ¿no? De cuántas operaciones pretendes hacer, qué volumen pretendes tradear. Esto, como te digo, lo puedes poner de forma aproximada. Así que lo completo, lo mismo que antes. Está todo claro. Selecciono lo que es adecuado en mi caso y le doy a siguiente y nos vemos en la próxima. Esto lo puedes hacer un momentito. Y bueno, ahora vienen una serie de preguntas acerca de la experiencia comercial que has tenido en el mundo de los CFDs, bolsa y tal. Así que bueno, en este caso simplemente vas a tener que ir seleccionando lo que sea adecuado en tu caso y luego te hará también un par de preguntas para verificar que tienes un conocimiento mínimo que es esta sección de conocimiento comercial. Incluso las puedes buscar en internet. Son súper sencillitas. Así que completo todo y le daré luego al apartado de siguiente y ya estamos finalizando, ¿vale? Así que vamos ahí. Vale, si todo está más o menos adecuado ya puedes pasar al siguiente paso en el cual vas a tener que aceptar lo que es la declaración de riesgos. Lo suyo es que te lo leas y tal. Le damos a próximo y luego aquí vas a seleccionar qué apalancamiento y demás quieres. Aquí está ya a base, 1.10. Así que le damos a siguiente. Y por aquí viene la identificación fiscal, en este caso España. Y aquí pondría el número de identificación de impuestos que simplemente sería en mi caso el DNI o en tu caso pues el número del carnet de identidad que hay en tu país según lo que selecciones aquí, ¿vale? Así que en mi caso el número de DNI. Lo completo y le doy a siguiente y ya nos vemos en el último paso. Perfecto. En ese último paso tenemos que aceptar que hemos leído y aceptámonos términos, políticas y tal. Los suyos que lo leas obviamente. Y luego esta opción es opcional para recibir newsletters y novedades de la empresa. Así que la voy a dejar sin seleccionar. Le doy a finalizar. Ahora ya viene lo último que tienes que hacer para tener una cuenta 100% verificada y sin límites que es pues verificar tu identidad y tu dirección tal y como pide cualquier broker o plataforma financiera. Pues bueno, para ello primero de todo voy a tener en mi ordenador una foto tanto del anverso como del reverso del documento de identidad o otro documento que use para verificar mi identidad. Y también voy a tener un documento que verifique mi dirección que he puesto al registrarme. Ya sea una factura de servicios públicos, un extracto de cuenta bancaria, una factura del teléfono, etc. ¿Vale? Así que ya lo tengo todo. Una cosa en PDF y la otra en formato de imagen. Y ahora voy a subirlo. Primero de todo subiremos lo de verificar mi address. ¿Vale? Tiene que ser de los últimos seis meses la factura o similar. Así que voy a subir yo el PDF directamente. Y luego justo debajo tienes la opción de ID o pasaporte. En mi caso ID del documento de identidad y los voy a subir tanto frontal como trasero. Ya lo tengo todo. Así que le voy a dar a submit para que se envíe tanto la verificación de dirección como la verificación de identidad. Esperamos a que se suba. Y listo. Se acaban de subir. Ahora solo tendremos que esperar máximo dos días laborales para que nos verifiquen la cuenta y nos van a enviar un correo al correo que hemos introducido cuando ya está verificada. Pero igualmente ya puedes empezar a usar la cuenta. Ya puedes crear una cuenta vinculada en función al tipo de moneda, contraseña que quieras meterle, etc. Y empezar ya a utilizar la plataforma sin problema. Simplemente pues que tendrás ciertas limitaciones hasta que ya se verifique tu cuenta que si todo está correcto tardarán poco y te avisarán. Así que este sería el proceso de registrarte, de crear una cuenta en la plataforma de Windsor Brokers. Espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo servido. Si así se agradece un like y nos vemos si quieres en un próximo vídeo. Recuerda que en la descripción tienes otros enlaces y cosas que te pueden interesar y también por el canal. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!